Estamos aquí en la tercera parte y nos habíamos quedado aquí, estábamos en Gmail, lo siguiente es Google, tal. Bueno, esto si tenemos una cuenta de Google, evidentemente podremos hablar siempre y cuando que tengamos a usuarios que también puedan hablar, que tengan también la opción de esa de hablar. También otra cosa que es muy parecida es el Voice, si os fijáis además los iconos son casi muy parecidos, tal y voice, lo veis, simplemente es que dentro de uno pone tal y en el otro hay un teléfono. Pues esto será para llamar como una llamada por teléfono, como si fuera el Skype, no lo sé la verdad porque yo esas cosas no las he probado. Grabador de sonido, pues esto es sencillo, es para grabar sonidos, le dais al Rec y aquí habláis, bla 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 bla, ¿no? Por ejemplo. Hola, esta es una prueba para, mira lo que tengo, un saludo, un cordial saludo como diría José María García y nada, vamos a escucharlo. Bien, pues una vez grabado, le podemos decir guardar o grabar o cancelar, borrar o le podemos dar primeramente previsualizar que sería escuchar lo que hemos grabado. Una prueba para, mira lo que tengo, un saludo, un cordial saludo como diría José María García y nada, vamos a escucharlo. En este caso vamos a darle a cáncer ahí y no lo guardamos, está claro, ¿no? Bien, esa era la prueba que vamos a hacer. Lo siguiente sería latitudes y lugares. Vale, esto va muy relacionado con el Google Maps. Esto, recordar que consume, al no tener GPS, consume tarifa de datos, ¿vale? De eso tenerlo muy en cuenta. En el caso de que tengamos, estamos conectados en Wi-Fi, evidentemente va a comer Wi-Fi, no va a comer tarifa de datos, ¿no? Pero si no, pues come tarifa de datos, ¿vale? Si no come Wi-Fi, si no está con Wi-Fi, estamos en la calle, ¿vale? Esto pues nos va a decir, la latitud en la que estamos y esto nos va a decir lugares que están cerca de la zona que nos encontramos. Lugares como bares, podéis configurar los lugares que queréis que muestre, farmacias, bares, centros deportivos, ayuntamientos, monumentos, cosas así, sitios donde visitar, cosas así, ¿vale? Después tenemos el Maps, ¿vale? El Google Maps. Esto es para ver el mundo, cualquier parte del mundo, pues, como un mapa callejero, ¿no? A vista de... desde arriba, ¿no? También es verdad, también es verdad que podremos verlo vista satélite, que es lo que más me gusta a mí. Este gono de aquí es el de lugares, ¿vale? Este es el de las capas, o sea, la forma en que veremos el mapa, ¿vale? No sé por qué está tardando tanto en cargar, pero es extraño. Bueno, vamos a ponerlo. Mientras tanto, yo recomendaría el satélite. A mí me gusta más este formato. Bueno, sigue sin verse. No lo entiendo muy bien, ¿por qué no se ve? Debería verse. En fin, aquí hay un pequeñito fallo, no sé. En el sistema, no es que lo tenga yo, sino ese. Es en el sistemita. No está pirulando esto bien, pero para nada. Vamos a ver. Pues no tiene nada. A lo mejor la actualización se ha desarrollado mal. Si os ocurre alguna vez esto, mi consejo es que os vayáis a Ajustes. En Ajustes os vais a Aplicaciones. Control, le dé la gana a abrirse. Os vais a Aplicaciones. Aplicaciones, buscamos Aplicaciones, aquí. Le damos Aplicaciones. Nos vamos a administrar a Aplicaciones. ¿Vale? Y aquí le vamos a dar donde está, fijaos, el Mapas. ¿Lo veis? Maps. Le vamos a decir, desinstalar las actualizaciones. ¿Lo veis? Vamos a forzar la detección. Vamos a borrar los datos. ¿Vale? Y antes que borrar la actualización, vamos a intentar otra vez a ver si ahora pirula. ¿Vale? Vamos a darle al botón para atrás que diga. Seguimos dándolo para atrás y nos vamos al Google Maps. ¿Vale? Bien. Estamos al Google Maps y vamos a ver si ahora pirula. Cargando. Vale. Ahora parece ser que sí pirula. ¿Vale? Ha sido todo cuestión de que se ha quedado un poco trastocadillo. Bueno. No lo sé, porque la verdad todavía está ahí cargando. Ahora sí. ¿Vale? Afectamos de nuevo los términos. Ahora sí. ¿Lo veis? Ahora va perfecto. Bien. Vamos a darle a las capas. Yo he dicho que quiero verlo en satélite. Satélite es que se ve como si no hubiera el satélite. Después le podemos ir haciendo zoom y podemos ir viéndolo. Hoy vamos a visitar la parte más de arriba. No sé cómo se llamará, pero yo voy a decir más de arriba. De España. Vamos a darle un poco de tiempo que nos vamos a ir a Coruña. ¿Vale? Hoy nos vamos a ir a Coruña. Bien. Para enseñaros, pues, el Google Stream. ¿Vale? Street. Y nos vamos a ir a Oviedo. Oviedo, ¿cómo se llame este sitio? Oviedo no es Cullero. Es Cullerdo. Cuna. Culleredo. Lo siento, eh. Lo siento por la gente que... Uy, qué pantanaco que hay aquí. Vámonos al pantano. Virgen Santa. Qué buenos, buenos pantanos, eh. Porque esto es un pantano. Como una casa de grande. Vamos. Totalmente. Bien. Nos vamos a ir a esta zona de aquí, a esta carreterita. Vámonos para acá. Ahora, supongamos que el coche haya... Esperemos que el coche haya pasado por aquí. Está un poco lentita la aplicación, eh. Creo que un reinicio al teléfono, en la siguiente parte le voy a hacer. O sea, voy a apagarlo y encenderlo. Es quizás eso. Avenida. Vámonos aquí a la avenida. Fonte Culler. No sé si vivirás por aquí tú. O no. La cuestión es que vamos a meter... Uf, qué lento que es. Ahí ya se ven los cochecitos, lo veis. Bien. Vamos a dejarlo pulsado aquí. Hasta que se vea. Este cargando la dirección. Cargue la dirección. Un poco lento. No sé, a lo mejor tengo algo subiendo en internet. Los vídeos del otro teléfono. En fin, puede ser eso. Pero vamos, está bastante lento. Venga, hombre, que es para hoy. Por favor. No la ha cargado. A lo mejor es que no tiene la dirección. Yo qué sé. Joder, pues muy mal asunto. Desde luego que los cielos aquí en Asturias, desde luego que están súper limpios. Te vas a otros sitios de Murcia y de España y se ven las imágenes más borrosas. Pero aquí, sin embargo, se ven muy limpios. Ahora vamos a intentar irnos a... No, sin duda alguna, el teléfono, la aplicación está fallando mucho. O sea, no está funcionando para nada como debe ser. No está funcionando muy correctamente esta aplicación. Vámonos a ajustes y la vamos a borrar. Porque no está... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a reiniciar el teléfono mejor, ¿vale? A ver si fuera reiniciando el teléfono o si funcionara mejor. Como le hemos actualizado demasiadas cosas antes y no le hemos dado ninguna pausa. Voy a dejarlo que se reinicie. Esto va a llevar unos minutillos. Ahora vuelvo. ¡Vámonos! 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 Gracias. Bueno pues, sí, efectivamente el fallo no era del teléfono, es que se está subiendo. Se están subiendo los vídeos del H2000, entonces evidentemente me ocupa todo el ancho de banda y si os fijáis en el router, en el modem wifi que tengo, no sé si lo apreciaréis, pero está parpadeando la luz, ¿lo veis como parpadea? Porque eso está subiendo datos, entonces claro, está ocupándome bastante, 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 bastante ancho, ocupa casi todo el ancho, entonces claro, pues es muy chungo que se pueda ver. Bueno ya que tal, pues como veis os enseño un poco mi casita. En fin, no tengo muchas cosas, no me gusta poner cosas en las paredes y todas esas cosas, no me gusta a mí eso, yo mi casa, no me gusta eso. En fin, vamos a seguir, se está encendiendo el teléfono, estamos haciendo un poco de tiempo para ello. Y pues ya está, como hemos dicho, vamos a dejar que se carguen aquí las cositas, el teléfono se ajusta un poco. El Google Maps lo vamos a dejar para luego, ¿vale? Cuando termine de descargar le quedan unos 10 minutos aproximadamente para subir los 500 megas de un vídeo. Vale, en cuanto salga el iconito ahí arriba, entonces podréis trastear el teléfono. Mientras tanto, mi consejo es dejarlo así, ¿lo veis? Ya ha salido el iconito ahí arriba, vale, pues entonces ya podemos trastear el teléfono, va a ir bien. Vale, bien, vamos a volver a lo mismo, estábamos en el menú, pido disculpas por este incidente en el review. No pasa nada por ello. Bueno, vamos a darle un poco de tiempo, me pregunta, esto lo pregunta que te hace Vodafone, esto es una tontería grandísima, te pregunta cómo estás. Le puedes dar a cancelar o a aceptar, bueno, yo le doy a aceptar o a cancelar, como me tenga. Hemos dicho que Google Maps lo dejamos para luego, marcación por voz, esto es para buscar cosas en el teléfono, desde abrir el Messenger, desde abrir cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, esto va todo en inglés, o sea, habría que hablarle en inglés. Vamos a ver si lo puedo engañar. Open Google Maps. Open Lugares, ya ves tú, pues no. A ver, vamos a decirlo otra vez. Open Google Maps. No, no, dial es llamar, o sea, y si yo le digo... Dial 112. No sé si lo habré dicho bien en inglés. Nada, nada, aquí dice llamar a cualquiera, pero... En fin, hay que ser un poco inglés. Esa aplicación no sé si estará en español, eso ya no lo sé yo, ¿vale? El Market, ya hemos visto para qué era el Market, mensajes, aquí podremos ver los mensajes, podremos mandar. Estos son mensajes DC, de difusión celular, estos son tonterías, ¿eh? Esto lo que te importa a ti son los mensajes nuevos. Os digo una cosa, la configuración de todas estas cosas de configuración de MMS y de SMS, la detecta el teléfono. En cuanto le metéis una tarjeta SIM, como en mi caso tengo una, que es la de Vodafone, detecta los parámetros de configuración de estos señores. O sea, no hay falta que hacerle nada. En el caso de, por ejemplo, de que tuviéramos un usuario, os fijáis, tenemos el micrófono. Bueno, si tenemos un contacto guardado, sirva a ser el ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver. Nos vamos a ir al menú principal, al menú de inicio, le vamos a dar al botón de llamada, le vamos a dar a contactos y vamos a crear un contacto, ¿vale? Para ello vamos a darle al menú, añadir, añadir donde pone el contacto nuevo, y le vamos a decir, aquí le vamos a poner el nombre, le vamos a decir, pues, hablándole. ¡Paco! Y va a poner Paco ahí arriba, creo. Paco, correcto. El teléfono, vamos a decirle que sea el teléfono, que lo guarde en el teléfono o en la SIM 1, vamos a decirle que lo guarde en el teléfono en este caso. Bien, está así bien puesto. El teléfono que le vamos a meter, pero bueno, ¿dónde está el teléfono? Aquí, teléfono, más, móvil. Pues aquí no nos da la opción de marcar, ¿vale? Pero vamos a poner, pues, por ejemplo, no sé, un número que supuestamente no exista. Vamos a marcar todos 6 y 6. ¿Vale? Bien, listo. Vamos a ir listo y ya tenemos a Paco, ¿lo veis? Esto de Outwear Info, pues, no sé para qué servirá. Fijaos, sale por orden alfabético, ¿vale? Bien, ahí vamos a darle para atrás. Y ahora nos vamos a ir al menú. De aplicaciones nos vamos a mensajes. Y en mensajes vamos a mensaje nuevo, ¿vale? Y vamos a decir para, vamos a darle al mensaje. ¡Paco! Y pondrá Paco. Supuestamente debería sacar el número de teléfono. Bueno, no lo ha puesto, ¿eh? ¡Paco! Paco. Paco. Bien. Como veis, nos da por seleccionar Paco 7226. No sé para qué es eso de Paco, pero aquí abajo sí que pone Paco móvil. ¿Lo veis? ¿Eh? ¡Qué chulo! No tendríamos que estar dándole al botoncito. No sé si lo veis con bien, con mucho brillo, poco brillo. ¿Lo veis que está el teléfono? Pues elegimos a Paco y ya está. Bien. Escribir texto. Fijaos. Le damos al micrófono. ¡Hola, Paco! ¿Qué te iba a decir esto? ¿Cómo estás, colega? Hola, Paco. ¿Qué te iba a decir esto para Macao Letra? Hostia, esto no es español ni de coña. No sé. Prefiero catalán, ¿no? En fin, vamos a ver. Vamos a verlo otra vez. Hola, Paco. ¿Qué tal estás? Ahora sí, la has quitado bien. Hola, Paco. ¿Qué tal estás? ¿Vale? Fijaos qué chulo. Le damos a enviar por sin 1 o por sin 2. En este caso no tenemos la sin 2, pues no nos deja marcar la sin 2. Simplemente sin 1. Ya habéis visto qué chulo que es esto. Y esto además os ahorra bastante de tener que darle al botoncito. Es cojonudo. ¿Vale? Borrador. Se ha grabado como borrador. Para borrarlo lo dejamos pulsado. Y aquí dice eliminar cadena. Ver cadena, ver contacto. Eliminar cadena, por ejemplo. ¿Vale? También tenemos el botón de menú. Y en el botón de menú, pues podremos hacer varias cosas. Redactar, buscar o ajustes. Ajustes. Pues aquí saldrán los ajustes de la mensajería. Administrar mensajes de SIM. Aquí te puede dar a elegir la SIM que quieras administrar. La 1, la 2. ¿Veis? La 1, la 2. ¿Lo veis? Como tenemos la 1. Y los mensajes que tenemos, la SIM 2. La SIM 1. Esa, la 2. Aquí podremos configurar también el número de teléfono y todo eso. Pero bueno, está todo configurado de casa. O sea, que no hay ningún problema, ¿eh? Yo lo he probado en la configuración con Vodafone, con Movistar, con Orange y con Yastel. No he probado con otras compañías, pero funciona perfectamente, ¿vale? Lo siguiente después de los mensajes es el Messenger Tag. El Messenger Tag es un Messenger, pero para Hotmail, ¿vale? Aquí pones tu Messenger, en español además, seguramente tenga un banner de publicidad, es gratuita la aplicación, está al 100%. Aquí le puedes poner tu Messenger, aquí la contraseña de tu Messenger y aquí pues que te recuerde la cuenta o no. En este punto verde, si le pulsamos, podremos ponerlo ocupado, ausente, no conectado, el inicio de sesión, ¿vale? Como conectado, como disponible, como ocupado. Bueno, le damos a Disponible y ya está, ¿vale? Después tenemos el menú. Pinchamos aquí en el menú, este de aquí, en el botón de menú. Y tenemos Estado Inicial, Comprar Pro, Comprar el Pro, la versión Pro. Bueno, es lo mismo. Salir, List Log de Cambios y Ajustes. Pues nos vamos en Ajustes y aquí tenemos una gran configuración, ¿eh? Esto poco a poco, lo vais leyendo poco a poco todo. Esto está muy claro, muy bien detallado todo en español y es muy sencillo. Lo configuréis vosotros. Yo, si no, me tendría que tirar aquí el día y la noche para explicar todo esto. Música, el icono de música. Bueno, pues la música es para reproducir la música. No tenemos ningún disco ahora mismo y no podemos. Aquí podremos buscarlo por artista, por álbums, por canciones o por lista de reproducción. También tenemos la posibilidad de darle al menú y tendremos reproducción aleatoria y sesión aleatoria, ¿vale? Bien, le tiramos para atrás, tiramos para atrás y lo siguiente que tenemos es el navegador que ya lo hemos explicado. Navigation, esto es una especie de navegador GPS, pero es de Google, pero esto ya os digo, os van a cobrar tarifa de datos, ¿vale? Evidentemente aquí en la casa pues no vale para nada. Reloj, esto sería pues para ponerle una alarma, ¿veis? Este es el reloj, alarma, ahí hay versiones de teléfonos que no la traen y otras que sí. Si no la trajeran pues la bajáis de Google Mark, ponéis por ejemplo un reloj o clock, mejor en inglés. Clock, alarma en inglés, como se diga, alarma en inglés y lo bajáis, ¿vale? El que a mí me ha gustado es una aplicación que se llama The Stop Clock Plus, se llama así la aplicación, no sé si se llamará así exactamente, pero a mí me parece así. Aquí podéis añadir una alarma, los días que queréis que se repita, podéis añadir más, borrarla, la dejáis pulsada la que está aquí y la podéis activar, editar o eliminar, ¿vale? Estamos, estamos, está claro, ¿no? Si no queréis hacer nada pues le dais a la tecla para atrás. Aquí la encendéis y la pulsamos aquí y se enciende, ¿lo veis? Que se ha puesto en verde y para apagarla pues igual. Bien, pues tienes un menú, como todas las cosas, botón de inicio, te va a la página de inicio, tal. Bien, pues como todas las cosas tienes un menú. Bien, lo siguiente es un juego, viene con un juego que se llama Robodefenser, no me gusta, no tiene tarjeta gráfica, por tanto los juegos que se le pueden meter deben ser, pues estilo a este que vais a ver ahora mismo, sin 3D, ¿vale? New Game, Star Game, esto yo lo veo un poco rollito el juego, no le he activado el sonido, bueno, es igual. En fin, vamos a empezar. Esto pues es como un poco de estrategia, ¿no? Y aquí van apareciendo cositas, venga, un tanque. Yo no sé por qué vale este tanque, ni qué hay que hacer con el tanque, pero vamos, esto es un robot, Muffinger Feta. Y aquí viene un tío y se ve que viene a trabajar o lo ha matado, seguramente es para matar, ¿vale? Lo ha matado gente. Aquí pasa otro, pues el tanque se los va a cargar, ya lo veréis. Pum, 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 ¡ala! La ha matado, y este, pum, toma, torpedazo, la ha mandado un torpedo mi torre de aquí. Bueno, en fin, era un juego que tampoco tiene mucho tal, pero bueno, para caballo regalado no le mires el dentado, ¿no? Viene con el teléfono. Bien, estos son los servicios, servicios que valen dinero, ¿eh? Diréis algunos, yo es que tengo tarifa de plana. No, 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 esto no va por datos, estos son servicios. Aquí podéis entrar a noticias, economía, fútbol, deporte, mi alrededor, tiempo, televisión, podéis ver hasta la televisión, tráfico, ocio, pero todo esto tiene un coste, ¿vale? Evidentemente, como nada más que tenemos una tarjeta, pues aparece nada más que la SIM 1, los servicios de la SIM 1. Si tuviéramos las dos, aparecería la SIM 2 también. Spare parts, esto, pues otra utilidad que tampoco sé para qué vale. Batería history, batería información, bueno, pues te dice algunas informaciones de lo que se dice el teléfono, ¿vale? Tontería, yo recomiendo no tocar ni esto, que tiene las dos, los dos engranajes, ni este que pone B-Tools o lo que ponga, ni ese ni ese recomendaría tocar. Teclado inalámbrico, bueno, pues esto supuestamente desactiva la funcionalidad de Bluetooth ahora, le voy a decir que no, pero esto supuestamente se vale para un teclado, es para un teclado inalámbrico por medio de Bluetooth. ¿Dónde se le puede conectar esto? Ah, amigo, pues yo no lo sé, porque no he hecho ninguna prueba todavía. Teléfono es lo mismo que la opción que tenemos en el menú de inicio. El teléfono, para ir al teléfono, ¿vale? El menú de teléfono, para atrás. The water, esto es para ver el tiempo, ¿vale? Va en inglés el programa, le damos a yes, agregar, afectamos los términos de uso, y entonces vamos a agregar una situación. Bien, aquí lo que podemos hacer es escribir, pues, vamos a poner, por ejemplo, Oviedo, ¿no? Oviedo, 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 E, veis aquí generalmente ya lo lanza también, lo tenéis aquí, Oviedo. En vez de escribirlo todo, Oviedo, le damos a ir, se pone a buscar, y nos dice Oviedo, Spain. Evidentemente queremos Oviedo, Spain. Ahora os vais a fijar que la temperatura, dice que no, ah, sí, uh, uh, en Oviedo, uh, en Oviedo está lloviendo. Pone lluvia ligera, ligera rubia, lluvia, ligera lluvia, o sea, que en Oviedo está el tiempo chungo. En fin, para cambiar, si os fijáis, está en grados Fahrenheit, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es pulsar aquí, en Igname, esto no sé lo que es, me he equivocado. Vamos a pulsar el botón de menú, nos vamos ahí donde pone, donde pone más, en más le vamos a dar a settings, y en settings vamos a poner, lo de pone, lo veis que pone factoids, pues lo quitamos. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a hacer una cosa, le vamos a poner, en vez de English, la medida de unidad, le vamos a poner metric, ¿vale? Y tiramos para atrás, y ahora sí nos va a aparecer en grados, ¿lo veis? Centígrados, ¿lo veis? Bien, podemos añadir muchos más, ¿eh? Y de todas las partes del mundo. De acuerdo, pues eso es el water. A ver, después, esta utilidad viene en español, esto algo tiene que ver con algo con... Es una utilidad... Vamos a ver si se abre, hombre. ¡Por Dios! Paco, trata de arrancarlo. Paco, no sé, se ha quedado un poco trastocada. No sé lo que ha pasado aquí. No sé lo que ha pasado aquí. Ahora, aceptar. Bien, pues esto tiene algo que ver con el Microsoft Office. Office, ¿lo veis? Esto lo leéis vosotros un poquitín y después ya decidid lo que queráis hacer con esto. Yo, desde luego que no hago nada. ¿Vale? De acuerdo. Lo siguiente sería la radio. Necesitaremos los cascos, ¿vale? Si los cascos no podremos escuchar la radio. Está claro. ¿Desea continuar sin auricular? Pues sí. Para enseñaros la configuración. ¿Vale? Para escuchar la radio habría que darle al play. Para escucharlo, pues los altavoces habría que darle al altavoz. Para buscar sería darle aquí. Bueno, esos serían los canales que tenemos presos, ¿no? Sí. Este sería para buscar los canales. Bien. Uno en uno. Pues aquí, como veis, se escucha. Vamos a darle volumen al máximo. Lo que pasa es que, claro, las interferencias, pues, no sé, se pierden un poco algunas veces. Según las interferencias se escucha más fuerte o más flojo. O directamente no se escucha. Bueno. Total, ¿qué es eso? Después le damos al menú. Y en el menú yo recomiendo tocar configuración RDS y pinchar estas dos cositas, ¿vale? Y dejarlas. Esto es para el RDS, la información que va pasando por aquí. Información de texto, ¿vale? Bien. Pues para pararlo, paramos aquí y nos vamos para atrás. Si nos vamos para atrás, sin pararlo ahí, seguirá escuchando de fondo. Estaremos en el menú de configuración o en donde estemos y se escuchará la radio. Hay algunas aplicaciones que paran la radio. Eso sí que es verdad. Televisión móvil. La televisión móvil, esto es televisión sin TDT. O sea, es analógica. Por lo tanto, no te va a valer nada más que para pillar los cuatro canales estos cachumberos de estafadores que dicen que adivinan el futuro, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Si gentuza de esta calaña. Porque esto es una gentuza. Miserables que si yo mandara en España o en cualquier parte del mundo. Bueno, no sé lo que le haría a estos señores. Voy a reservármelo. Bueno, total, aquí seleccionamos la ubicación España y después le damos a buscar. Y os saldrán los cuatro carroñeros de la miseria que viven de los despojos de los demás, ¿vale? En fin, tenemos aquí el Twitter. Esto no tiene TDT en la televisión, repito. Tenemos el Twitter, la cuenta Twitter, si tiene una cuenta Twitter. Como he dicho, lo de Facebook y Twitter para mí están de más. Son lo que... Me dan arcadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me da por vomitar estos sitios. No la gente que hay en ellos, sino los sitios. Bueno, algunas personas de los que hay son un poco miserables, la verdad. Porque se meten con la gente y cosas así, ¿vale? Bien. Voice ya hemos dicho que era como el Google Talk, ¿vale? No tiene más rollo. Habrá que afectar las condiciones de uso y todas las cosas. Next, ¿vale? Y todas esas cosas, ¿vale? La cuenta mía, .gmail, ¿lo veis? Vale, bien. ¿De acuerdo? Para atrás, Wikimóviles. Esto es una Wikipedia, evidentemente, para el móvil. Es un poco tonta porque va en inglés todo y todos los resultados que te dé esto los da en inglés, nunca en español. ¿Vale? Que se llama, y creo que es la mejor cita que hay ahora mismo en el Market, ¿vale? Y bien en español, claro. YouTube. Pues esto de YouTube es para ver los vídeos de YouTube. La primera vez habrá que afectar las condiciones. Le damos a afectar cargando. Aquí podremos buscar los vídeos. Dándole a este iconito de aquí. Esto, pues, la verdad, no sé. Nunca le he dado ese iconito para qué serviría. No lo sé. De momento no ha hecho nada. Ah, sí. Esto es para subir vídeos. O sea, puedes subirlos directamente. Directamente grabas el vídeo y lo puedes subir a YouTube, ¿vale? Veis aquí a la opción de cancelar y le cancelamos, ¿vale? Si grabáramos, pues, directamente con esta aplicación podríamos subirlos a YouTube. O sea, a pie de calle los puedes subir. Si tienes tarifa de datos, puedes grabarlos, estar en la calle andando, los grabas y en el mismo momento, para YouTube. ¿Lo habéis entendido? Esa es la opción, ¿vale? Después, pues, para buscar sería aquí. Le damos a buscar. Como veis, sale el micrófono y vamos a poner una cosa. Fijaos. Review a 3.000. A ver si no sale nuestro review. No ha salido genio a 3.000. Esto no me vale. Reviews a 3.000. Es que lo digo mal lo de reviews. Redios. Reviews a 3.000. Es que yo no sé inglés. Vamos a ver. Mira lo que tengo. A ver si eso sí está en español. Era lo que tengo. No, era lo que tengo. No es mira lo que tengo. Lo que pasa es que se ve que me ha adelantado. Vamos a darle de nuevo. Mira lo que tengo. Ahora sí. Mira lo que tengo. Pero no lo ha puesto todo separado. El muy perraco. En fin. Así también podemos buscarlo directamente, pues, escribiendo. Ya lo sabéis, ¿no? Aquí ponemos, escribimos lo que queremos. Y ya está. No tiene otra cosita. Vamos a poner, por ejemplo. Fangoria. Vomitoni. Pues se ha puesto badizoni. Dózin. Zonin. Ya sea. Yo he dicho boditoni. Boditoni. Ah, sale al hospital. Vamos a poner ahí. Vamos a decir otra cosa. Fangoria. Fangoria, hombre. Este sí que lo ha encontrado. Vamos a poner aquí a Fangoria. Vamos a poner aquí un vídeo de Fangoria. No sé qué me das. Se llama así el vídeo. Bueno, un poco de mala calidad va a tener el vídeo, ¿eh? Vamos a pinchar en HQ. No tiene ni HQ siquiera. No se puede poner. No sé si todavía se está subiendo algo. Quizás sí. Por eso está tardando bastante. Así que... Le va a costar un poco de tiempo. De trabajo. ¿Vale? Ahora la ha cargado. Puede que solo sea artificial, puede que a mi manera me sirva para olvidar, prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Es que me hace volar, como en la isla que vuela en libertad, sobre el valle lejos de la tempestad, como el viento cuando cruza. Va a cámara lenta, eh, algunas veces, pero es porque el vídeo es así, va a cámara lenta. O sea, es un poco un videoclip un poco tonto, hortera, en fin, es lo que hemos puesto de ejemplo. Vamos a tirar para atrás. Y eso es lo que teníamos con el YouTube, ¿eh? Y aquí hemos terminado lo que se dice en los menús de... De aplicaciones, en el menú de aplicaciones, ¿vale? Así que volvemos ahora a la cuarta parte, creo que es, porque se me va a acabar la tercera parte. Y ahora nos vemos en la cuarta parte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!